Mi nombre es Ignacio Povilonis, soy ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad de Morón y desde la universidad les queremos desear un feliz día del ingeniero agrónomo, a todos nuestros futuros ingenieros agrónomos, a nuestros estudiantes, a los profesores, investigadores que también se desarrollan en la actividad y en la profesión y también les queremos agradecer cómo llevan adelante la labor diaria y el ejercicio de esta profesión que es tan importante para nuestra comunidad. Gracias.